Con el objetivo de ayudar a un grupo de chicos, Marcelo Tinelli inauguró el comedor Pequeños Gigantes, en el barrio San Cayetano, en su ciudad natal, Bolívar. La historia de este emprendimiento solidario empieza hace más de un año cuando el conductor conoció a Romina, la encargada del comedor. Romina comenzó con su tarea solidaria ayudando a muchos chicos del barrio San Cayetano, un sector humilde de la ciudad, a quienes le daba de comer en su casa, cada sábado, Marcelo Tinelli con la gente del barrio San Cayetano de Bolívar. Inaugura comedor en Bolívar Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Cuando Tinelli conoció la historia de Romina, que llegó a tener más de 60 chicos cada semana en su comedor, se comprometió a ayudarla. En una acción conjunta, la iglesia del barrio donó un galpón y Marcelo se ocupó de acondicionarlo como comedor. Se construyó una cocina, un espacio amplio para comer, un patio general con parrillas y baños. Y hasta un espacio de trabajo para realizar talleres en un futuro, destinados a distintas actividades para toda la comunidad. Marcelo Tinelli y una caricatura suya en el comedor de Bolívar. Por otra parte, además, se arregló la plaza con juegos que está frente al lugar para darles a los chicos una zona de esparcimiento. En la inauguración estuvieron presentes los vecinos del barrio y los chicos que comen cada sábado con Romina. El entusiasmo fue mucho y los peluqueros y peluqueras del barrio peinaron gratis a los nenes y las nenas para recibir al conductor. Después se sacaron fotos con él y algunos de ellos le regalaron dibujos. También hubo palabras emotivas por parte de todos. Ahora, Tinelli se comprometió a continuar con el proyecto y seguir mejorando la zona. En principio, para el año que viene, está la idea de ampliar la capilla de San Cayetano, próxima al comedor Pequeños Gigantes. Los chicos del comedor Pequeños Gigantes con su vecino más famoso, Marcelo Tinelli. Además de correr habitualmente la maratón en su ciudad natal, Marcelo Tinelli visita seguido Bolívar para realizar este tipo de acciones donde se muestra cerca de los vecinos del lugar donde se crió.